...millones que conquistó López Obrador en 2018. ¿Por qué el presidente se mete todos los días en la elección presidencial? El presidente López Obrador va a pasar a la historia como el servidor público más sancionado de la democracia contemporánea de nuestro país. Ha tenido 60 resoluciones en contra, ya sea declarando ilegal su intervención o dictándole una medida cautelar. El que inventó el cállate chachalaca, el que obligó a una reforma electoral que entre otras cosas nos quitó instrumentos, nos quitó virtudes de competencia, la libertad de expresión, la posibilidad de recaudar dinero en el sector privado, de tener campañas a través de los medios de comunicación mucho más flexibles. El presidente que mandó a callar a otro presidente, el candidato que mandó a callar a un presidente, que provocó una reforma draconiana, es el presidente que se ha encargado de hacer la mayor violación a la legislación electoral de la que se tenga. Cali, acompañando a nuestros candidatos al Senado, diputaciones federales, las presidencias municipales, nos ha enviado el equipo de campaña para respaldar a nuestros compañeros en este último día de la elección, y también para hacer un llamado a los ciudadanos a participar en esta elección, el próximo 2 de junio. Una nutrida participación puede cambiar la historia de México y Baja California, y por eso estamos aquí, tendremos una serie de reuniones con organizaciones de la sociedad civil, con medios de comunicación, por supuesto, y los eventos de cierre de campaña, para poder animar al voto y sobre todo animar la participación de los Baja Californianos. ¿Cómo se siente ahorita a días de las elecciones? ¿Cómo ven que va a quedar? Muy optimistas. Estamos viendo una emoción espontánea en la calle, vemos en las plazas, en las calles, vemos mucho ánimo por Xochitl. Ahorita venimos de hacer un ejercicio de entrega de propaganda en un crucero y la gente animaba a nuestros candidatos a seguir adelante, le mandaban saludos a Xochitl Galvez. Entonces, yo siento una emoción, un ánimo muy favorable. Hay una disputa por las encuestas, ya no saben uno cuál es la buena y cuál es la mala, todas tienen unas disparidades absolutamente inexplicables. Lo cierto es que las encuestas son falibles, se equivocan, hemos visto sorpresas en cuanto a las encuestas. La única que vale es la encuesta del 2 de junio, la encuesta de la elección, animar a la gente a votar, insisto, en libertad, con energía, con voluntad, en confianza, llevar a sus familias, llevar a la abuelita, a la tía, a los chavos, a los jóvenes, que no se queden en casa, que tomen en sus manos el destino, que se comprometan con el destino de la comunidad, con el destino de su estado, de su país. Ellos pueden cambiar la historia de esta elección. Hay 16 millones de mexicanos entre 18 y 24 años que van a votar por primera vez y esos son los que van a definir en buena medida estas elecciones. Nosotros, desde la campaña presidencial, de la campaña de la Alianza, del Partido de Acción Nacional, venimos insistiendo en que hay que cambiar de rumbo, que este rumbo que ha destruido el sistema de salud, que le ha entregado el territorio a las organizaciones criminales, que ha destruido instituciones y que pretende instaurar un régimen autoritario desmantelando el INE y acabando con el Poder Judicial, pues es muy peligroso para México. A nivel estatal, ¿ya habló con los candidatos de aquí? Hemos estado platicando en distintos momentos, he tenido la oportunidad de encontrarme con ellos, los veo muy animados, los veo muy echados para adelante. Estamos reconciliándonos con los ciudadanos, sobre todo desde Acción Nacional, pidiéndoles un voto de confianza, una nueva oportunidad, pero también desde una autocrítica en lo que nos hemos equivocado y lo que hemos dejado de hacer. Siento que hoy hay un nuevo compromiso de Acción Nacional por Tijuana, por Baja California, por los ayuntamientos del Estado, para que podamos volver a empezar en una ruta de reconstrucción del partido, pero también de reconstrucción de ese acuerdo, de ese pacto entre los ciudadanos y el partido. ¿Aceptarán el resultado si se les ve de otra mano? Ya lo dijo Xochitl Galvez, ella va a aceptar el resultado, va a ganar. La que ha dicho que no va a aceptar el resultado, que depende, ha sido la candidata a Chembaugh. Quien habla de fraude y quien habla incluso de golpe de Estado técnico a la Constitución es Claudio Chembaugh y el presidente López Obrador. Si llevaran ese diferencial, como dicen las encuestas, entonces ¿por qué hablan de fraude? ¿Por qué todo el tiempo el presidente de la República se anda metiendo en la elección? Yo creo que están viendo los mismos números que nosotros, están sintiendo la misma emoción que nosotros y por eso ellos hablan de fraude y nosotros hablamos de esperanza. Muchas gracias.